Han pasado más de 25 años desde que se estrenó Y Dónde Están Las Rubias, una película de bajo presupuesto y en ese entonces de muy mala crítica, pero en la actualidad esta película ya es un clásico en Quantum War se refiere. No, no quiero que me lleve ese hombre, pero... En este video veremos qué ha pasado con el elenco después de protagonizar Y Dónde Están Las Rubias. Bien, comencemos. Terry Crews En la película interpreta a la Trent Spencer, un musculoso jugador de fútbol americano que está interesado en una falsa Tiffany Wilson. La llevaré a casa con mamá. Terry nació el 30 de julio de 1968. Además de actor, ha sido en realidad exjugador de fútbol americano en la década de los 90 por el equipo Los Ángeles Rams. Después de la película, ha tenido mucha continuidad en el mundo del cine, con más de 30 filmes en su historial. Sus películas más destacadas fueron Golpe Bajo junto a Adam Sandler, la trilogía de Los Indestructibles y su más reciente participación fue en Deadpool, donde dio el gran salto al mundo de los superhéroes. Aún no sabemos la razón por la que nadie quiere darle un papel protagónico. ¿No ves que es porque soy negro? El carisma innata de este actor lo ha llevado incluso a ser parte de videojuegos como Saints Row y Crackdown. Claro, sin olvidarnos de los famosos comerciales para Nike y Old Spice. Actualmente Terry participa en la serie Brooklyn Nine-Nine, la cual ya tiene 6 años al aire. Y lo que te voy a contar a continuación te parecerá una broma, pero esta cosa es real, hijo. ¡Esta cosa es real, hijo! En el 2018, Terry dijo en una entrevista que era adicto a las páginas de chicas traviesas desde los 12 años, motivo por el cual casi pierde a su esposa y su brazo. Debido a esto, tuvo que internarse en un centro de rehabilitación durante 4 meses. Ahora ya sabes de quién copió su majestuoso look, y no me digas que fue de este astronauta. En la actualidad, el actor tiene 51 años y está casado con Rebecca King, con la que ya tiene 5 hijos. En la película, interpretó a Tiffany Wilson, la niña millonaria mimada que tras tener un pequeño accidente, se ocultó del mundo junto a su hermana Tiffany. Saltó a la fama con 21 años en la serie Aprendiendo a Vivir de 1993. Después de Dónde están las rubias, la actriz no tenía propuestas claras en el cine, así que decidió retirarse en el 2007 para dedicarse exclusivamente a hacer cosplay. Mailand empezó a presentarse en muchas convenciones de cómics como la princesa Leia y Red Sonja. Fue así como en los últimos años ganó una legión de seguidores, convirtiéndose así en una chica traviesa. Pero lo que no muchos esperaban es cuando en mayo del 2019 publicó en su Instagram que había firmado para trabajar en una agencia de cine para chicos grandes. Y te comparto la información, pero no te compartiré el link. Actualmente la actriz tiene 42 años y está casada desde el 2006 con Terry Baxter, un agente de bienes raíces. Marlon Wayans En la película interpretó a Marcus Copeland, un agente del FBI que se vio forzada a suplantar a una falsa Tiffany Wilson para no perder su trabajo. Marlon nació un 23 de julio de 1972. Además de actor, es productor, escritor y director de cine, ya que él y sus 10 hermanos formaron a la productora llamada Wayans Álvarez, la que fue responsable de producir películas como Scary Movie. Después de la película lo vimos en Chiquito pero Peligroso junto a su hermano Sean. En el 2009 dio un gran salto de la comedia y la acción en G.I.O. El origen de la cobra. Y luego lo vimos en una de sus actuaciones más recordadas. Y Dónde está el fantasma del 2013, donde vimos morir a Shilong y también a su sucesor. Marlon tuvo dos hijos, Sean y Amai Wayans, con su expareja. Aunque nunca se casó con ella, en el 2013 se separaron por un supuesto caso de infidelidad. Actualmente, el actor de 47 años y la productora Wayans Álvarez están trabajando con Netflix en su próxima película llamada Sexty Jesus, donde Marlon da vida a casi todo el elenco. Brittany Daniel En la película dio vida a Megan Banderger, la chica supuestamente millonaria que más tarde descubrió que era más pobre que el chavo. ¡Me llevo el chavo, please! Brittany nació el 17 de marzo de 1976, y en la vida real sí tiene una hermana gemela llamada Cynthia, con quien trabajó desde los 11 años como modelo para la agencia Ford y otras revistas importantes. Después de Dónde están las rubias, se dedicó a hacer programas de televisión como The Game, donde estuvo casi por 10 años. En el año 2007, fue parte del chiquito pero peligroso junto a los hermanos Wayans, y curiosamente empezó una relación con el director Keenan Wayans, que duró alrededor de 7 años. En el 2010 vino Skyline, una de sus últimas entregas, ya que después de esta película, Brittany reveló que se retiraba momentáneamente del cine, ya que le habían detectado linfoma no Hodgkin en estado 4, por lo que debía someterse a quimioterapia. En el año 2014, tras 4 años de lucha, finalmente pudo vencer el cáncer. En la actualidad, la actriz tiene 43 años y está casada con el abogado Adam Toney. Sean Wayans En la película dio vida a Kevin Copeland, hermano de Marcus y también agente del FBI, que después de un pequeño accidente junto a las hermanas Wilson, tuvo que suplantar a una de ellas. Sean nació el 19 de enero de 1971, es el más joven de 10 hermanos, y se inició en The Living Color de 1990 junto a James Carey, J-Lo y a su hermano Marlon. En el año 2000, vino una de sus películas más recordadas, Scary Movie. Esta película tuvo hasta 5 secuelas, pero solo las 4 primeras fueron escritas por Sean y Marlon. Y si digo muchas veces Marlon, es porque los hermanos Wayans trabajan casi siempre juntos. En el 2006, fue parte de Chiquito pero Peligroso nuevamente junto a Marlon, y con la dirección de su hermano mayor, Keenan Wayans, que además escribió el guión. Después de esta película, ya no se le volvió a ver al actor en otro filme, ya que se ha dedicado mayormente a coproducir y a pasar más tiempo con su familia. Y no me digas que eso no es de machos. ¡Es un macho! En la actualidad, Sean tiene 3 hijos, Marlon y Leilayla. Y por si no te diste cuenta, ambos hermanos le pusieron el nombre del otro a sus hijos. Jaime King En la película, interpretó a Heather Bandegger, que junto a su hermana, les hacían la vida de cuadritos a las hermanas Wilson. Actualmente, esta actriz tiene 40 años, y antes de conocer a los hermanos Wayans, tuvo una exitosa carrera como modelo, acompañado de excesos con la bebida y estupefacientes. Desde los 14 años, King entró a rehabilitación a sus cortos 19 años, y consiguió finalmente cambiar de estilo de vida. Esta actriz ha participado en más de 30 películas y 15 series, pero la gran mayoría fueron en papeles secundarios y solo pocos protagónicos, como San Valentín Sangriento del 2009, Noche de Paz del 2012, y su trabajo más reciente fue Black Summer, una serie de zombies producida por Netflix. Jaime King, en la actualidad, está casada con el director Kai Newman, con quien tiene dos hijos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si quieres que haga una segunda parte, déjame saber aquí abajo en la caja de comentarios. Comparte el video porque eso es lo que hacen los machos. ¡Es un macho! Yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!